Música 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 Hace 10 años que nos dijeron que tienen que desocupar Ah, dejar a Quitanía sola Uno que es un campesino humilde Laboroso, borijador Que no se mete con nadie Que le lleguen de la noche a la mañana Que se vaya de la casa Como queriéndolo espantar con la gorra Como decimos los campesinos Eso es muy triste Personas que nunca habían montado en carro Ese día les tocaban en un camión en bolquetas Y entonces venían Venía transporte de afuera Camiones Una situación muy dura De haber personas Llorando Niños llorando Señoras llorando Hombres llorando Para subirme a un camión Para tener que ir Música 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 Pues hablar de San Francisco Es hablar de los Uno de los referentes de la guerra en Colombia San Francisco Era un corredor estratégico De todos los actores De la confrontación armada Este sitio sufrió Como el que más El horror De la guerra Tanto por ejemplo Que el municipio Fue volado en algunas de sus partes De abajo hacia arriba Porque ponían dinamita En las alcantarillas Y volaron muchas casas De abajo hacia arriba Estamos en Pailania Y aquí bajaban a mucha gente Pailania era el sitio Del terror Porque cruzar por Pailania Era seguramente Que lo bajaran a alguien Lo bajara algún grupo armado Y lo desapareciera Si a ti no te conocía nadie Seguramente Que de aquí no pasabas Y de aquí no volvían A saber nada De ti Nunca más Música La unidad para las víctimas Ha priorizado El municipio de San Francisco En temas tan importantes Como el retorno La reparación integral Individual Y la reparación colectiva Digamos Son las grandes apuestas Que tiene la unidad No solamente aquí en San Francisco Sino en el oriente antioqueño Música La transición del municipio De San Francisco En este momento Se puede ver Se puede palpar Se puede tocar Donde hemos pasado De unos Momentos Difíciles A pasar a Unos momentos De oportunidades Esperanzadores Música 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 Adicionalmente Tenemos otros proyectos Que venimos implementando Con Banco Agrario Para 70 familias En mejoramiento De sus condiciones De habitabilidad Asimismo También empezamos A apoyar familias En el retorno Individual Que no todas Digamos No todas se han retornado Digamos En un solo momento Sino que Constantemente Digamos Las familias Se han venido retornando Hay unas condiciones Muy favorables Para el retorno Recordemos En este momento El municipio De San Francisco Es priorizado Para el tema Desminado Humanitario Desde la unidad De víctimas Del gobierno Ya nos aprobaron Un proyecto Importante Para nosotros En convenio Con el municipio De Medellín Y otros municipios Del oriente Caravanas para el desarrollo Es una iniciativa De un colectivo De medios De comunicación Que recoge Tanto locales Como departamentales Y nacionales Tanto prensa escrita Como radio Televisión Para nosotros Es muy importante Eso Porque efectivamente En la filosofía De Caravanas Es acercarse A las comunidades A las regiones Más apartadas Y especialmente Lo están haciendo En las zonas Donde más afectación Por el conflicto Hubo Para nosotros Es muy importante Porque estamos Viniendo a zonas Que marco el conflicto Que no nos vean Como un hecho Aislado De unos locos Periodistas Que quieren Ser románticos Frente al país Sino que efectivamente Encontremos Coincidencias Ya no tanto En denunciar Los problemas Que tuvieron Estas comunidades Sino En ser parte En ser acompañantes De la esperanza Y de los procesos Y los proyectos Que tienen Estas comunidades En sus retornos Mostrando Visibilizando Las problemáticas Que ellos tienen Para que puedan Resolverlos Hemos sentido El apoyo Institucional De muchas Instituciones Que han venido Acompañándonos A través De las cuatro Movilizaciones Anteriores Que hemos tenido Este año Prácticamente La unidad de víctimas Le puso Todo Yo digo Que si no hubiera sido Por la unidad de víctimas Habría sido imposible Realizar este evento Porque Costaba demasiado Para poder Que pudiéramos Traer Más personas De las que han venido Los otros años Y si no hubiera sido Por el apoyo De la unidad de víctimas Y con la ayuda Diológicamente Que es La que pone En el corazón De las personas La generosidad Para apoyarnos No se habría podido Hacer esta actividad Hacer los pobres De los pobres Para nosotros Esto es parte De la reparación Colectiva Esto es memoria Colectiva Que estamos construyendo Y esto es Un espacio En donde podemos Agradecerles Al principio No nos creían mucho Pero vemos Que cada día Se suman más Personas A este proceso Muchas gracias Muchas gracias Agradecimientos a los